La explotación de viñedo La explotación familiar de viñedo nos va a servir de muestra para explicar cómo funcionan las cubiertas vegetales inertes en cultivos leñosos, el ecorégimen de cubiertas vegetales inertes en cultivos leñosos dentro de lo que sería la solicitud de pago único de la PAC. A día de hoy sabemos que está ya todo muy avanzado, estamos pendientes únicamente de que se apruebe el Plan Estratégico Nacional y se publique posteriormente el Real Decreto que aplicará todas estas normas, pero ya tenemos los borradores, está todo muy avanzado, con lo cual lo que vamos a avanzar hoy prácticamente va a ser lo que a partir del año 2023 sea el método que se va a aplicar realmente en el campo. Hoy estamos en un cultivo leñoso de viñedo, pero podía ser cualquier otro cultivo leñoso de los que hay en nuestro país, en España, podía ser desde olivo hasta frutales de pepita, etc. Pero la filosofía va a ser siempre muy parecida. Lo que vamos a explicar es este método que está dentro de la PAC que nos propone gestionar los restos de poda mediante su incorporación al suelo. Se trata en este caso de proteger el suelo de la erosión, de aumentar su fertilidad, su contenido en materia orgánica y también de disminuir las emisiones de amoníaco. Muy bien, ¿en qué consiste? ¿A qué no le interesa este sistema? Vamos a empezar por ahí. Pues puede no interesarle a explotaciones que ya tienen una solución para los restos de poda. Hay muchas zonas en España en que actualmente hay plantas de biomasa y los agricultores tienen un acuerdo para extraer esa biomasa y aprovecharla en una planta. En ese caso, pues a lo mejor no le interesa este procedimiento. Puede haber también casos en que no interese porque hay algún tipo de problema con alguna enfermedad o alguna plaga que no convenga, en que necesita para propagarse utilizar el mismo sustrato de los restos de poda. En ese caso tampoco interesaría. Y hay que recordar siempre que en todo caso estamos ante una práctica voluntaria y que se va a pedir año a año. Es decir, que si este año me conviene hacer esta práctica, pero el año que viene por el motivo que sea me conviene cambiarla, por ejemplo, a un pasto permanente, pues en esa solicitud de la PAC del año siguiente, pues cambiaría mi eco-régimen. Hay que recordar también que el eco-régimen, lo que antes se venía llamando eco-esquemas, aparte de eso son voluntarios efectivamente, pero suponen un 30% del presupuesto del primer pilar, con lo cual es importante que las explotaciones, los agricultores, pues soliciten este tipo de complemento para que tener un pago único razonable. Muy bien, hemos dicho a quien no le interesa, a quien tenga ya una solución, y a quien se le interesa, bueno, pues el resto de los casos. El resto de los casos en el que tenemos un aprovechamiento leñoso, tenemos que ejecutar unas podas, que normalmente van a ser en savia parada, salvo excepciones, y se nos acumulan unos restos, unos restos lignocelulósicos, que pueden estar en el orden de las una, las dos, las tres, las cuatro toneladas por hectárea, y, bueno, pues que tenemos que darles una salida. En este caso sería muy sencillo, es un procedimiento operativo muy sencillo, hay que adaptarlo a cada explotación, en este caso de viñedo, pues está claro que no tenemos una calle muy amplia, pero se trata básicamente de alinear y apilar los restos, y posteriormente triturarlos, para su incorporación a tierra. No sé si se verá la cámara, pero ya en el fondo tenemos un trator adaptado al ancho de la calle, un trator frutero en este caso, con una desblozadora de martillos, que va triturando, desmenuzando, los restos que están alineados, y los va incorporando al suelo. Los procedimientos, la maquinaria puede variar en función del volumen del que estemos hablando, del diámetro de los restos, de la superficie, en este caso es una desblozadora de martillo, hay otras soluciones, puede ser incluso cuando son grandes cantidades, que se cojan con una pinza y alimenten una trituradora remolcada por un trator, que alimenta una tolva que tritura y va soltando los restos por una tolva de salida, pero lo importante es que queden incorporados al suelo. Da igual si es superficialmente o si llevan un ligero enterrado para facilitar esa incorporación. ¿Qué beneficios nos va a aportar esta función? Bueno, pues unos beneficios, unos efectos positivos sobre el suelo, que están relacionados con el aporte de materia orgánica, la materia orgánica fresca se va a humificar, se va a formar humus, ese humus va a tener una serie de incidencias, todas positivas en el suelo. Va a formar complejos arcillosos con las partículas materiales, va a mejorar la estructura del suelo, con lo cual ese suelo va a estar más aireado, ese suelo va a aumentar su capacidad de campo, va a aumentar su capacidad de almacenar agua, con lo cual los vegetales van a tener, nuestro cultivo va a tener más agua a lo largo del periodo vegetativo, porque se va a acumular más en el suelo al mejorar la capacidad de campo, y va a haber menos escorrentía, se va a infiltrar menos. Va a mejorar enormemente la capacidad de intercambio cationico del complejo, del suelo, con lo cual los nutrientes se van a pegar a esos coloides, se va a evitar que sea su lavado fácil, con lo cual estamos mejorando el rendimiento de cualquier abonado químico que podamos hacer, y va a aumentar enormemente la capacidad de tampón del suelo. Con respecto a las variaciones de pH, esta materia orgánica y esos complejos arcilloúmicos, nos van a mejorar enormemente esa capacidad tampón, esa capacidad de responder a una variación de pH. Vamos a poner un pequeño ejemplo para que se entienda. Vamos a poner unos pequeños números que sería algo así como lo que habría que incorporar, lo que nos incorporaría el técnico en nuestro cuaderno de campo. Supongamos que en una explotación como esta vamos a generar unas 3 toneladas por hectárea y año de restos de poda de peso fresco. Eso en peso de materia seca sería prácticamente un 50%, estaríamos hablando de unos 1.500 kilos por hectárea de materia seca, de materia orgánica, de restos de poda. Los trituramos con una maquinaria, los incorporamos al suelo y podemos esperar que alrededor de un 10%, unos 150 kilos, queden humificados, se nos pasen a la superficie como humus. Ese humus tendrá una mineralización que puede estar en torno al 2,5% por año y eso nos da que si repetimos esto a lo largo del tiempo, cada año incorporamos esos 150 kilos de humus, un 2,5% se nos va, el año que viene más se nos va a 2,5% pero se va acumulando. Entonces, en unos 30 o 40 años conseguiremos unos, que se repita un proceso como este de enterrado de restos de poda, conseguiremos unos 6.000 kilos de humus en nuestra parcela y a partir de ahí esos 1.500 kilos o 3.000 kilos de restos de poda que incorporemos serán los que se mineralicen y estará el suelo en equilibrio, con una gran cantidad de materia orgánica que nos habrá mejorado enormemente la estructura del suelo, con todas esas ventajas que decíamos, tenemos físicas, efectos de aireación, de mayor acumulación de agua, de capacidad de campo y de agua para el cultivo y también de beneficios positivos en la fertilidad química. Vamos a darle un pequeño repaso a lo que nos dice la propia ficha del Ministerio de Agricultura, de los requerimientos que se tendrían para poder aplicar este ecoesquema. Las condiciones de elegibilidad, obviamente, tienen que tratarse de un cultivo leñoso, que esté clasificado como tal en el SIGPAC, y que podamos incorporar en nuestra solicitud de pago único. Aquí se nos dice que la práctica de cubiertas vegetales inerte, a partir de restos de podas de cultivos leñosos, tiene el objetivo principal de evitar la erosión del suelo. Eso es evidente por todo lo que estamos diciendo, a través del establecimiento de una cobertura inerte sobre el mismo. Al mismo tiempo, se minimizan los procesos de desertificación, se incrementa la materia orgánica y se mejora la calidad del mismo. Por otro lado, se reducen las emisiones de amoníaco. Bueno, las emisiones de amoníaco, en principio, no tienen por qué ser importantes. Si estamos hablando de un suelo que es un cultivo leñoso, que está bien aireado y que tampoco tiene un pH excesivamente alcalino, pues no se tiene por qué emitir tampoco amoníaco hacia la atmósfera. Y esta práctica consiste en cumplir el compromiso anual de triturar los restos de poda y depositarlos sobre el terreno, como estamos explicando. Dice que en caso de regadío, las labores de fertilización se deberán ajustar a lo establecido en un plan de abonado, que debe elaborar un asesor técnico específico para fertilizar racionalmente. Esto permitirá ajustar los aportes de nutrientes, las necesidades reales calculadas en los cultivos, minimizando sus pérdidas. Lo que quiere decir en la práctica es que se va a tener que hacer un cálculo similar al ejemplo que hemos hecho hace un momento, que se va a tener que especificar cuánta materia leñosa entra, cuánto de esa materia es materia seca y los nutrientes que lleva. En este caso, en la cuenta de nutrientes es sencillo. Si nosotros podamos tres toneladas de restos y los incorporamos al suelo, esas tres toneladas de restos llevan los nutrientes suficientes para generar tres toneladas de brotes, porque funcionan en circuito cerrado. De todas maneras, el técnico establecerá las condiciones más o menos exactas de mineralización, cuánto se nos va acumulando de humus y cuánto NPK se queda en el cultivo, cuánto puede salir por lisiviación, etc. Esto es importante, sobre todo, ya digo, en el caso del regadío, lo que específicamente nos obliga la norma a tenerlo muy detallado en el cuaderno de campo. El cuaderno de campo es obligatorio, como todas las prácticas de eco-régimen. En cuanto a cómo funcionan los pagos y las cuantías, las 15 primeras hectáreas llevarían el 100% del pago y a partir de ahí hay una degresividad, es decir, cobrarían un poco menos, las primeras 15 hectáreas van al 100% del importe y las demás al 70%. Y después también hay una serie de descuentos en función de la pendiente. Si la finca tiene varias clasificaciones de pendiente, nos aplicarán una cantidad por hectárea distinta y será una media ponderada. ¿De cuánto importe por hectárea estamos hablando? Pues estamos hablando desde un mínimo de unos 75 euros por hectárea hasta un máximo de 175. No está concebida la ayuda, ya se dice en la propia norma, que son importes que buscan, digamos, una compensación económica por la realización del trabajo, no un incentivo. Hay otras medidas que tienen más un componente de incentivo, pero este tiene más un componente de idenización, de ayudar al pago de estos trabajos. Hay que tener en cuenta que nos han aumentado enormemente todo lo que son los requerimientos medioambientales en esta nueva PAC dentro de lo que es el New Deal, el Green Deal de la PAC y de la estrategia del campo a la mesa. Y que lo que antes era el anterior periodo de programación de la PAC, lo que antes eran requisitos voluntarios que se le exigían al Greening, ahora son obligatorios. Y que, por tanto, para acceder a estos eco-régimenes y tener pagos, necesitamos mayores niveles de compromiso medioambientales. Hemos visto hoy, le hemos dado un ligero repaso al P7, al de las cubiertas de vegetales inertes. Habría otros, porque se podrían proponer, por ejemplo, el P6, el de tener un pasto permanente. Pero pensamos que este es muy interesante para muchas situaciones en España, para muchos cultivos leñosos muy variados, en que no haya otras alternativas a la gestión de estos restos de poda. Y este P7 nos permite gestionarlo directamente sobre el propio terreno, de una forma sencilla, apilando, triturando. Y, sin embargo, vamos a tener unos enormes beneficios medioambientales para el suelo. Con lo cual, allí donde tengan caje, es algo a lo que animamos. Indudablemente, cada cultivo tendrá sus peculiaridades, cada nivel de pendiente, cada ancho de calle, cada diámetro de resto de poda, etc., tendrá sus peculiaridades, que implicará el utilizar una maquinaria u otra, un procedimiento u otro. Pero eso es algo que nos puede ayudar el técnico de nuestra explotación, y que lo llevará en el cuaderno, y que nos permitirá dar cumplimiento a esos requerimientos medioambientales, que cada vez son más importantes, que cada vez son una parte más importante del primer pilar, y nos permitirá cumplir con la sociedad en la parte esa que tiene de preocupación para que la agricultura no solo produzca alimentos, sino que lo haga de una forma sostenible, cuidando el medioambiente, y que sean alimentos saludables y seguros. No sé si tenemos alguna pregunta dentro del streaming. Sí, en este caso, se trata también de utilizar los propios restos como un recurso para abonar también, ¿no? Porque, igual, utilizando esta práctica, podemos reducir dependencia de fertilizantes o de otro tipo de productos químicos. Claro, se trata un poco de tener una lógica de economía circular dentro del propio cultivo, porque ese brote que tenemos, que ha gastado unos nutrientes del suelo, una vez que lo podamos y lo incorporamos al suelo, esos nutrientes los devuelve, y vuelven a la planta. Por otro lado, tiene las ventajas que tiene toda enmienda orgánica. Muchas veces hay la creencia de que la fertilización química permite resolver totalmente... Que una vez que tienes fertilización química y haces un aporte NPK con un abono sintético, te puedes despreocupar de la materia orgánica del suelo. Bueno, eso no es cierto, por lo que hemos dicho, ¿no? La materia orgánica no solo es una fuente de NPK, de nutrientes, sino que tiene unos efectos colaterales sobre el suelo medioambientales que son extraordinarios. Esos efectos físicos de los que hablábamos, esa mejora de la aireación, ese aumento de la capacidad de campo que nos permite, del agua de lluvia, acumular más en nuestro perfil de suelo, y esa regulación que tiene de los nutrientes. Evita su lavado mediante los fenómenos de absorción y tiene ese efecto de control sobre el pH. No sé si hay otra pregunta, me parece que... Bueno, pues aquí se queda esta grabación en internet para futuras consultas, y agradecemos mucho, pues dentro de este proyecto Pacto Verde, que tiene la financiación del FEADER, dentro de las medidas informativas de la política agraria común, y esperamos que sea de utilidad para las personas que lo vean y tengan un cabal comprensión de cómo funciona este corregimen P7, cubiertas vegetales inertes en los cultivos leñosos. Así que le damos muchas gracias al programa INCAP, que nos ha permitido hacer esta intervención en directo y colgar este material en internet para visualizaciones futuras. Un saludo a todos. Gracias.